Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ojo! Fondo de bikini, el mapa Don Bichelli ¡Wow! ¡Pero qué grande! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Ayer ya se ha puesto el Bob Esponja Retro ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? ¿Me tiro por aquí? ¡Ojo! ¡Super Slides! En fondo de bikini ¿Qué es esto? No, 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 tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Le electrocuto! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¿Vale? 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 Tenemos que tener cuidado Con estas cositas porque... ¡No, no, no! Yo no me meto ahí, yo no me meto ahí ¿Vamos? ¡Ya! ¿Qué hace? ¡Qué hace! ¡Trimiento protip! ¡Tras pasando paredes y todo! ¡Sigue! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguimos por aquí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Va perfecto, va perfecto! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale! ¡Estoy alucinando! ¡Pero qué mapa se... ¡Qué es esto! ¡Un... ¡No, no! ¡Un mar de medusas! ¡Oh, oh! ¡Ah, que se puede saltar por encima de ellas! ¡Está guapísimo! ¡Es las dinámicas de este! ¡Oh, oh! ¡Las dinámicas de este mapa son una pasada, loco! ¡Son una pasada! ¡Vale, baja, baja! ¡Vale! ¡Ahora sube! ¡Me mandas para arriba! ¡Wow! ¡Me mandas para arriba! ¡Me mandas para... ¡Wow! ¡Ve lo que es esta barbaridad! ¡Y que sigue, no me electrocutes! ¡Te lo pido por favor! ¡Wow! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro compañero Jerian? ¡Clasificado! De nuevo, vamos a probar el mapa, este mapa frenético de carreras, que para mí es uno de los mejores que ha sacado Stambleguys, el compatricio, yo con Bob Esponja Wizard. Oye, vale, vale, tremendo body, me adelanta. ¡No, no, 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 no! Sí, vale, buenísima. ¡No! ¡Me electrocutó! ¡Que electrocuten, que electrocuten a él! ¡Hasta luego, Patricio! Oye, ¿pero qué ha hecho? Tremendo protip. Vale, vale, voy por el exterior, cuidado. Si tú te metes ahí dentro, te come. Vale. Buena. Tremendo protip. Otra vez. Estupendo. Salto. Hay que esperar un poco si no explota la burbuja. ¡Ah! Ahí está. Vale. Creo que voy primero. Creo que si no me equivoco voy primero. Sigue, sigue, sigue. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me meto por aquí. Tremendo protip. Perfecto. Me meto por acá. Voy de locos. Vamos a ganar. Esta hay que ganarla. Voy a ir por... ¡No! ¡No! ¡Pero qué haces más de medusas! Pero es que... Es que los tentáculos te dan. ¿Vale? Voy saltando. ¡Mira, mira, mira, Patricio! ¡Mira, Patricio! ¡Míralo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, tarda mucho esto! Tarda mucho esto. Mira cómo va. Mira cómo va. Si va primero. Si va primero. Si va a ganar. Mira. Si ahí va volando. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Mira, mira, por favor. ¡Nada! Buenísima. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar una partidita contra Jiria de nuevo mapa. ¡Ay, ay, ay! Esta skin que llevo, me parece, de las mejores que han sacado. Sigue, sigue. Esta va ahora a generar para la izquierda. Perfecto. Sigo avanzando esta partida mía. Le tengo que ganar 2-1 a Jiria. Este mapa es increíble. Pero tiene obstáculos muy raros y muy random, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Sigo, sigo, sigo. Y ahora nos metemos en la burbuja. Es que... Es que qué paranoia meterse en una burbuja y que pueda subir. Una burbuja de oxígeno, ¿vale? ¿Existirá algún tipo de protip? Pues no lo sé porque no acaba de saltar del todo. Pero bueno, lo investigaremos y por supuesto os lo traeré como a ninguno. ¡Ay, ay, ay, ay! Sigue, 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 sigue. Perfecto. Me meto aquí. Una. Nos plotes. Dos. ¿Vale? Nos plotes. Ahora sí. ¿Vale? Una. Nos plotes. Nos plotes. Nos plotes. No. Sí. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigo por aquí. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Perfecto. ¿Vale? Sigue por aquí. Sigue por aquí. ¡Woohoo! Tremendo. Creo que gano. Cuidado. Cuidado. Cuidado con las medusas. Cuidado con las medusas. ¡Opa! Ahí está. Que nos llevamos la victoria. Está muy lejos. Está muy lejos. Genial. No lo veo. No lo veo. Pero somos los ganadores. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias!